Salma Hayek estimuló la imaginación de sus fans al compartir un video en el que aparece disfrutando de un momento de relajación a la orilla del mar, pues algunos señalaron que usó sus impresionantes pechos como flotadores. Con más de 8,5 millones de seguidores en Instagram, Salma Hayek no sólo es una de las actrices mexicanas más exitosas a nivel internacional, sino también una de las personalidades más populares en redes sociales. Pese a los escándalos sobre el supuesto distanciamiento con su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, Salma Hayek continúa deleitado a sus admiradores con imágenes en las que luce su espléndida figura. Recientemente, la sensual mexicana estimuló los sentidos de sus fans con un breve video en el que luce un atrevido bikini con estampado de leopardo mientras realiza un ejercicio de meditación a la orilla del mar. En la descripción de la grabación, Salma Hayek escribió el siguiente mensaje. Escuchando la canción del mar, los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en menos de tres horas alcanzó más de 777.000 reproducciones y aprovecharon la sección de comentarios para halagar los candentes pechos de Salma Hayek. Aunque algunos usuarios destacaron que la actriz mexicana es un ejemplo de lucha y constancia, otros se limitaron a mencionar que su monumental delantera le ayudó a flotar en el mar. Un gran número de cibernautas señaló que Salma Hayek aprovechó su estancia en la playa para recordar los paisajes de Veracruz, mientras que los más atrevidos aseguraron que es una de las mujeres latinas más deseables que se pueden encontrar en la red. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Salma Hayek. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!